Si usted compró una propiedad primaria en el 2019, este video es para usted. Hola, buenas tardes, Odalis Pérez, su agente de Bienes Raíces en la Florida. Como les comentaba, aquella persona que compró una propiedad en el 2019 y es su casa primaria, que significa que es la casa donde usted vive, usted debe aplicar para la excepción de impuestos de Homestead. Ese es el descuento que le dan a usted en los impuestos por ser su primera casa y ser su casa primaria. Como les dije, le quedan como 45 días para la aplicación. Tienen dos formas de aplicar, una es online y otra es personalmente en la ciudad a la que usted pertenece o la que esté más cercana. Si tienen alguna pregunta dónde aplicar y cómo hacerlo, por favor, hagan un comentario en el video y yo con mucho gusto los puedo ayudar. Apúrense, tienen hasta el primero de marzo. Recuerden, primero de marzo, compartan el video para que otras personas lo vean y se beneficien de esta información súper importante porque le va a costar varios miles de dólares a algunas personas que no apliquen y su hipoteca se va a ver afectada porque también le va a aumentar. Así que apúrense. El primero de marzo, el último día para pagar, para aplicar para los impuestos de la sección de impuestos de Homestead. Denle like, compartan, suscríbanse a mi canal de YouTube y ya saben, aquí estoy siempre a la orden. Y si necesitan que explique algo o que haga un video de un tema específico, dejen su comentario que me encantaría poder ayudarlo. Me encantaría poder tener también más temas de video. Hasta la vista, hasta el próximo video. ¡Chao!